Me encantan los sombreros, me encantan los sombreros, soy mamá. Vamos a ponernos esto, yo no soy fútbol para los sombreros, vamos a ponernos esto. ¿Te dedicas hace cuánto a esto de tejer y todo lo demás? 20 años, 20 años. 20 años tejiendo, por eso es que vemos este trabajo tan público, este trabajo tan bien, también realizado. Es un sombrero resistente, un sombrero que nos va a servir para todo. Y perfecto para este clima, porque muchas veces uno va a ofrecer sombreros, me encantan los sombreros. Pero con este clima, un salón, porque están hechos en unos materiales que de repente no funcionan. Es todo lo que hace sombra, pero también permite que la piel no respide, que la cabeza se ve. Y con eso es una necesidad para eso, para contener. No, y se necesita, o sea, en Púcuta se partan los lentes de sol, el sombrero y la cabeza mangarada. Para Teresa, ¿dónde te van a conseguir los televidentes? ¿Aquí en Púcuta? ¿Por qué redes sociales? Mejor dicho, cuéntanos sobre eso. Bueno, en Púcuta se partan los lentes de sol, el sombrero y el estrecho. En Púcuta también Púcuta se partan los lentes de sol, el que se partan los lentes de sol, el que se partan los lentes de sol. Bueno, 26, su abajar 5 años. Y despierto es que ahorita estamos con un personal, con el treinado de tratamiento. Yo por ahí, yo por ahí, estas pies, súper bien, porque estamos viendo una técnica diferente dentro de estos lentes de sol, y qué mejor que apoyar el talento local. Y las reinas bellísimas, y todas encantadas, me imagino, y Daniela, Daniela está encantada con los sombreros. Pero nosotros te invitamos, porque vamos a hablar de moda, estamos hablando de moda, entonces yo quiero que me digas rápidamente, el sombrero que tiene Daniela, ¿para qué ocasión sirve? Ah, sí, es, sí, es un sombrero estilo playera, de ala, de 10 centímetros, más o menos, para que nos proteja la piel. Ok, súper bien. ¿Y este? Y ese es el estilo fedora, para hombre o para dama, también. Y se me ve súper bien, ¿sí? Pero me ahora sí que es que era lo que no se ve bien. ¡Ay! Pero me ahora sí que es muy importante. Sí, chocó. Y de ahí, bueno, está bien. María Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro nuevo magazín del Unión Formazo que tenemos en ATN Televisión. Despídete de los televidentes, invitándonos a aquí. Sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Mi nombre es María Teresa Chía, mi empresa que se llama Sombreros Fecha, y deseo, pues, tenerlos a todos, los gustos que quieran, que el sombrero que me digan, yo se lo hago con mucho gusto. ¿Qué son personalizados? Sí, los son personalizados. Y también esto, ahora van a venir una roma, es una roma técnica, una roma. Me dicen, ¡Ay, yo quiero sabores, ¡Ay, yo quiero alquiles!